Sigue en marcha el torneo Tenis Fiestas Patrias que organiza el Club Deportivo San Isidro en honor al ingeniero Oscar Mendoza Farías. El torneo tiene casi 200 tenistas que buscan llevarse el primer lugar en sus respectivas categorías. El torneo inició el 23 de agosto y tendrá una duración de dos semanas con fin de tener una gran convivencia con todos los tenistas. Ayer se realizó la ronda número 2 en distintas categorías donde en la categoría A de singles Eduardo Zambrano perdió contra Víctor Cervantes por parciales de 6-3-6-2 y está con un pie en la siguiente ronda. Nuestro compañero Jimmy Morales también participa en dicho torneo donde ayer ganó por parciales de 7-5-7-5 y avanzó a la siguiente ronda. La categoría infantil se jugará el próximo fin de semana en las ramas varonil y femenil además de la rama femenil y adulto. Con imagen de información, Carlos Cárdenas para RCG Deportes.